Hola a todos, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo. Dios les bendiga ricamente, jovencito, jovencita. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Bien rapidito, bien breve, y este sí lo voy a hacer bien breve, porque me tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Muy buenos días. Miren, la Escritura habla, ¿verdad? Hay muchos pasajes donde la Escritura testifica que Dios habla por medio de sueños. Podemos ver la primera ocasión que Dios habla por medio de sueños a Abí Malek, ¿verdad? Dios habla por medio de sueños a Abí Malek, allá en Egipto. Abraham desciende a Egipto porque viene en tiempos de hambre en la tierra, y desciende a Egipto y le dice a Sara, a su mujer, ¿sabes qué? Cuando entremos a Egipto, tú vas a decir que eres mi hermana, ¿verdad? Para que no vaya a ser que me maten por causa tuya, para que se queden contigo, ¿verdad? Porque Sara era una mujer hermosa, que aún a los 80 años, una persona, no sé si es este o más adelante, se la quitó, la quería por mujer, amén. Y aquí vemos que a Abí Malek, Dios le habla en sueños, pero Dios vino a Abí Malek en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto, eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Después, ¿verdad? Esto es en Génesis 23, Génesis 26, dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Podemos ver muchos ejemplos, tengo bastantes, tenemos bastantes en las Escrituras. Si tienes una concordancia, ve a tu concordancia y ponle sueños, ¿sí? A Daniel, Dios le dio, ¿verdad? Este don de poder tener entendimiento en toda visión y en sueños, interpretación de sueños y entender las visiones que Dios mostraba. A Nabucodonosor, Dios le dio sueños y la cosa ahí, como Dios, ¿verdad? Le mostró a Daniel la interpretación de sueños de Nabucodonosor. Nabucodonosor se las puso difíciles verdaderamente a sus adivinos, a sus hechiceros y a sus brujos, por así decirlo. Les dice, no, 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 el sueño se me olvidó. Pero quiero que, si de veras la interpretación va a ser correcta, díganme lo que soñé y díganme la interpretación, ¿no? Tremenda cosa que les pide esto, pero podemos ver a través de las Escrituras, una y otra vez, que Dios habla en sueños. Dios le habló en sueños a José porque José supo, ¿verdad? Vamos a verlo. Mateos 2, 13. No, Mateos, Mateos capítulo 1, 18, capítulo 1, versículo 18. José, hijo de David. Aquí vemos que Dios le habla a José por medio de sueños y le dice que no duden en tomar a María como mujer porque ¿qué hubiera pasado, no? Si José no decide casarse con ella, y creo que va a ser mi tema para el siguiente estudio. Si José no hubiera casado, no se hubiera casado con María y la gente iba a mirar que María iba con, que concibió hijo, ¿verdad? Y si no tenía marido, calificaba como una mujer que fornicó, ¿verdad? Que tuvo relaciones fuera del matrimonio. Y la ley, la ley que Dios le dio a Moisés tenía que ser apedreada, tenía que ser muerta en lapidación, ¿verdad? Con piedras. Ese hubiera sido el destino de María si José no se hubiera casado con ella. Que quedó todo en duda, ¿verdad? Porque la gente, a mí la gente es gente y Satanás les pone en su corazón que investiguen los asuntos. Pero después, ¿verdad? Dios le habla a José que se levante y huye a Egipto. También le habla Dios a los magos que vinieron cuando Jesucristo nació, que no volvieran a Herodes, ¿verdad? Y podemos ver a través de la palabra de Dios, una y otra vez, que Dios en muchas ocasiones habla en sueños. Y si Dios te ha hablado en sueños últimamente, ¿verdad? Si Dios te ha hablado en sueños últimamente, quizás será porque calificas ya como aquí en Hechos 2.17, ¿verdad? Donde dice que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No sé, pero si yo sí he tenido sueños que a veces tienen significado espiritual, será porque ya califico como anciano. ¿Quién sabe? Es una pequeña broma. Mira, vamos a reflexionar nada más bien rapidito para concluir bien breve, ¿verdad? Recuerda estos pasajes, que una y otra vez Dios ha hablado a la gente en sueños, por medio de sueños, y no descuides los sueños que te inquieten, que quizás Dios te dio un sueño donde te está mostrando ciertas cosas. Analiza tus sueños. Órale a Dios, porque si es un sueño que Él te dio y te está mostrando algo, sí, por medio de ese sueño, busca, busca la interpretación, busca la sabiduría de Dios para que Dios te dé la interpretación. Quizás Dios te está mostrando cosas que van a suceder. Quizás Dios, por medio de ese sueño, te está guardando, porque en las Escrituras podemos ver que Dios protege por medio de sueños. Le habló a José por medio de sueños para proteger a Jesucristo, para proteger la vida de Jesucristo, porque Herodes se levantó para destruir al niño. José le dijo al ángel, ¿verdad? En sueños, levántate, yo y Egipto, porque Herodes se levantará para matar al niño. Se fue y Herodes hizo matazón de niños, todos los niños que había en esas áreas, en esa región, y ahí en Belén, ¿verdad? De dos años para abajo mató a todos los niños que había ahí. Sí, Dios habla en sueños para protegernos. Dios habla en sueños para darnos dirección. Dios habla en sueños para darnos dirección. Muchas de las veces no comprendemos los sueños. Muchas de las veces no entendemos, pero debemos de doblar rodillas y pedir interpretación y buscar hombres de Dios que quizás Dios les revele a ellos o les dé la interpretación. No se dejen llevar por cualquier cosa que algún pastor o algún hermano les diga como interpretación de eso que han soñado. ¿Ok? Dios muestra cosas y no a todos les da el don de interpretar los sueños. ¿Ok? Tengan cuidado, no se fíen de las conclusiones que a veces caemos como seres humanos, caemos en conclusiones que no son la interpretación del sueño, ¿sí? Simplemente son cosas que pensamos que eso es lo que significa el sueño, pero no es así. Tengamos cuidado. Si tú has tenido sueños, ora a Dios, pídele la interpretación, porque yo lo he vivido por experiencia. Yo he querido interpretar en otras ocasiones mis sueños, ¿verdad? Les recomiendo que vayan a Sendero de Luz y Esperanza. Ahí tengo un video que subí, precisamente acabo de subirlo, hace un ratito lo subí en vivo. Dios habla por medio de sueños. Ese es el título del mensaje, ahí en el canal de Sendero de Luz y Esperanza. Y verdaderamente eso es verdad, ¿no? Dios habla por medio de sueños. No a todas las personas les da ese privilegio, solamente los que son llamados. Miren, algo muy bueno, muy bonito, ¿verdad? Que los sueños son para ayudarnos, ¿sí? Los sueños tienen un propósito. Es porque Dios nos está dando algo valiosísimo en nuestras vidas cuando Dios nos habla por medio de sueños. Seamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio algo valiosísimo por medio de un sueño profundo. Amén. Ahí empezó todo, allá en la creación. Dios en un sueño profundo nos dio algo bien valiosísimo para ayudar a nuestras vidas. Miren lo que dice, entonces, en Génesis 2.21, Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? ¿Y qué dice el 22? Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios nos dio una cosa preciosísima en un sueño profundo que Dios le dio a Adán. Dios nos revela cosas. Hay sueños profundos que solamente podemos entenderlos cuando Dios nos da la interpretación. Tengamos en cuenta eso, pongamos cuidado, tengamos consideración en sueños. No todos los sueños son de Dios. Hay sueños que pensamos que tienen algún significado, y quizás el significado es lo que cenamos anoche, que nos hizo daño, ¿no? Y tuvimos pesadillas, o comenzamos a ver, no sé, chilaquiles que nos correteaban en el aire, cosas parecidas, ¿no? Este, tengamos cuidado, pero estemos abiertos. Que Dios habla por medio de sueños, y pongamos atención. Y le dijo Dios su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y despertó Jacob de su sueño, cuando miró la escalera, y ángeles que subían y descendían del cielo, lo miró en sueños. Despertó Jacob y dice, verdad, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios en sueños, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, me aquí, ¿sí? Dios habla por medio de sueños, ¿sí? Tengamos, estemos conscientes de eso. Mira cómo le habló, aún a los impíos, Dios les habla por medio de sueños. Le habló al rey de Nabucodonosor, le mostró visiones, le habló a Faraón de Egipto, que José le tuvo que dar la interpretación. Y todo tiene un propósito específico, el por qué el sueño se lo mostró a Faraón y no a José, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo inquietó? ¿Por qué? Porque todo trabajó dentro del plan de Dios, ¿sí? Dios sabe a quién le da los sueños, y según el propósito y la dirección que tiene que tomar la voluntad de Dios en todo, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga ricamente, nos vemos pronto. No tomes, no deseches a mal los sueños que Dios te da. Hay sueños que tienes que escribirlos, quizás no sean para este tiempo, pero el día de mañana, en el futuro, Dios te dará la interpretación. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga ricamente, se despide de ustedes el hermano Inos, ¿verdad? Aquí estamos para compartir, no se trata de religión o de denominación esto, simplemente queremos servir a Dios de todo corazón para la gloria y honra de Él. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente, los amo en el amor de Cristo, y adelante cristiano, adelante soldado de Cristo. Amén. Y como siempre, acuérdense que por la sangre de Cristo somos los herederos del Rey. Amén. Aquí estamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.